Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y la cruza de homo Mi música no discrimina a nadie así que va a jugar Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene La bomba se caja que entiende, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, manchere y la 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Los DJ no mienten, les gusta fingirte y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es probado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me estoy escuchando la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal!